Hay que saber que al perdonarse Porque el perdón es oportuno Cuando en alguno de los dos Se encuentra una razón de dar el corazón Hay que saber que las palabras Si hacen daño no se dicen Porque producen un dolor Aunque haya la pasión apagan el amor Por eso a veces la distancia Devuelve la fragancia que perdió La flor y su elegancia Por eso a veces la constancia Le quitan la inocencia y la ilusión Que acaban con el alma Hay que saber que al perdonarse Porque el perdón es oportuno Cuando en alguno de los dos Se encuentra una razón de dar el corazón Hay que saber que las palabras Si hacen daño no se dicen Porque producen un dolor Que haya la pasión apagan el amor Por eso a veces la distancia Devuelve la fragancia Que perdió la flor y su elegancia Por eso a veces la constancia Le quitan la inocencia y la ilusión Que acaban con el alma Hay que saber que hay que perdonarse Es oportuno saber que hay que perdonarse Se busca la confianza Se busca la confianza y la ilusión Que están en la otra parte Es oportuno saber que hay que perdonarse Cuando, cuando las cosas no van bien Lo mejor es escucharse Es oportuno saber que hay que perdonarse Cuidar de las palabras Poner el corazón Siempre Es oportuno saber que hay que perdonarse Respetarse 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 Y darse tiempo Eso es lo más importante Es oportuno Oportuno es darse cuenta Saber que hay que perdonarse Cuando en alguno de los dos Saber que hay que perdonarse Se encuentra una razón de dar el corazón Saber que hay que perdonarse Siempre teniendo a Dios por delante Saber que hay que perdonarse Saber que hay que perdonarse